En Barranquilla Yo tengo una ilusión Nunca en la vida la había podido tener Allá fue donde conocí a una mujer Acabando con mi pobre corazón Allá fue donde conocí a una mujer Acabando con mi pobre corazón El nombre es Gloria de esa muchacha bella Dime Gloria de mi alma Tomaré para aguantar Va a tener paciencia y calma Y resistir mi pesar Va a tener paciencia y calma Y resistir mi pesar A ver el 14 Gloria también se llama Cuando te pienso me enguayabo y me acongojo Y tú debieras de prestarme tu ayuda Como tú sabes que soy un hombre solo Y necesito de las caricias tuyas Como tú sabes que soy un hombre solo Y necesito de las caricias tuyas Mis sentimientos no lo sabe ninguno Porque yo llevo por dentro mi dolor Oye mi vida Si tú me das tu amor Me considero el hombre más feliz del mundo Oye mi vida Oye mi vida Si tú me das tu amor Me considero el hombre más feliz del mundo Oye mi gloria de mi alma Tomaré para aguantar Oye mi gloria de mi alma Tomaré para aguantar Va a tener paciencia y calma Y resistir mi pesar Va a tener paciencia y calma Y resistir mi pesar Música Música Música